Sé que tú ya nunca volverás Que esta historia pasará y no llamarás Que tal vez esto sea el final Y que te confieso que he sufrido Seguiré con mi camino Aunque no estés en mi destino Sé que me duele y en verdad esto me duele Sigue vivo el corazón Sin ti no pierdo el color Sé que me duele y no negaré que me duele No te importó nuestro amor Yo te deseo lo mejor Yo te deseo lo mejor Yo te deseo lo mejor Ay, es que te tengo en la cabeza Que difícil es saber que ya no te interesa Ya no te interesa, ya no te interesa Lo que fuera empiezo a hacer hasta rompecabezas Esas ganas que tenía yo de enamorarte Tú te lo perdiste todo por cobarde Ahora ya se te hizo perder Me imaginé una vida a tu lado Y la regla en adelantarme y soñarlo Y tú tan fácil lo acabaste en un mensaje No te importa todo lo que me provocaste Y ahora yo voy a curar Y ahora yo voy a curarme mis heridas Dame un shot para olvidarme de ese día Oye cantinero, sirve dos tequilas Sé que me duele y en verdad esto me duele Sigue vivo el corazón Sin ti no pierdo el color Sé que me duele y no negaré que me duele No te importó nuestro amor Yo te deseo lo mejor Yo te deseo lo mejor Yo te deseo lo mejor Tanto he vivido, tanto he sufrido Que muchas veces he comprendido Que todo pasa, que nada pasa Que el tiempo abraza Ahora no entiendo es punto y aparte Que ya es momento de superarte Yo te prometo voy a olvidarte Sé que me duele y en verdad que esto me duele Sigue vivo el corazón Sin ti no pierdo el color Sé que me duele y no negaré que me duele No te importó nuestro amor Yo te deseo lo mejor Yo te deseo lo mejor Yo te deseo lo mejor Sé que tú ya nunca volverás Que esta historia pasará y no llamarás Que tal vez esto sea el final Gracias por ver el video.